No han recibido ninguna notificación del Tribunal Supremo Electoral con relación a su personería jurídica. Aseguran también que están teniendo contactos con opositores para pactar algunas alianzas. Ha pasado jueves, ha pasado viernes y no hemos recibido la notificación. Solvó denunció que hasta la fecha el Tribunal Supremo Electoral no notificó a esta agrupación ciudadana con relación a su personería jurídica. Algo muy extraño está pasando. Tenemos el fundado temor de que estén cocinando la resolución supuesta 062 quebrada 2018. Dicen que entablaron charas con algunos partidos políticos y Carlos Mesa, que dijo que se pronunciará si participará o no de las elecciones después del 1 de octubre. Estamos esperando algunas respuestas. De hecho, el expresidente Carlos Mesa ha señalado públicamente que no se va a referir al tema de elecciones ni primarias hasta que se conozca el fallo de la Haya el próximo 1 de octubre. Respetamos su posición. Es una figura importante. Es una personalidad con quien hemos tomado contacto ya hace varias semanas. Nos ha pedido que esperemos hasta el fallo de la Haya, hasta que se dijiste la sentencia. Así que vamos a ser muy respetuosos.